El Parlamento Europeo ha impedido este miércoles al expresidente de Cataluña y a su ex conseller Toni Comín entrar a su sede en Bruselas para tramitar la acreditación temporal que se da a los nuevos eurodiputados a la espera de que las autoridades españolas notifiquen la lista oficial de estos. El incidente se ha producido pasadas las 5 de la tarde cuando Puigdemont y Comín, eurodiputados electos por la lista de Junts per Cat, en las elecciones del pasado domingo, han intentado acceder a las instalaciones de la Eurocámara para solicitar el pase provisional que se otorga a los nuevos diputados mientras se formalizan las listas. Sin embargo, según varios testigos, cuando los dos políticos catalanes huidos de la justicia española han llegado, los servicios de seguridad han comprobado que sus nombres aparecían en la lista de nuevos eurodiputados, pero marcados en otro color para indicar que no se les facilitará la entrada. Puigdemont y Comín han pedido explicaciones sobre la negativa a permitirles un trámite que se realiza habitualmente para facilitar la llegada de los nuevos eurodiputados a vida cuenta de que otros españoles sí habían conseguido concluirlo este mismo miércoles. El personal que supervisaba las listas ha apuntado que había instrucciones de no dejarles entrar, pero no ha dado más detalles de la situación. Mientras, Puigdemont ha anunciado que iniciarán todos los trámites legales para denunciar lo que consideran una grave violación de los derechos fundamentales de ciudadanos europeos.